El municipio de mexicanos estuvo de fiesta celebrando las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Iniciando el pasado 6 de agosto con una procesión por las principales colonias de mexicanos. Durante la semana se pudo disfrutar de una variedad de eventos como las serenatas a la Virgen de la Asunción. Y también los diferentes desfiles que alegraron la compañía de todos los mexicanenses. El sábado 12 de agosto se llevó a cabo el Chucarnaval, un evento para todos los asistentes. En el se pudo disfrutar de muchísima gastronomía típica de feria, como los deliciosos churros españoles. Que estuvieron a la orden del día durante toda la fiesta. Pero nos comentan que se encuentran ubicados de forma permanente en este lugar. Para que usted pueda saborearlos cuando se le antoje. A parte del buen gusto del producto, pues churros españoles y papas fritas, ¿verdad? Tratamos de hacer el producto de la mejor manera, lo más limpio posible. Y también de producto de buena calidad, ¿verdad? Todo el mes. Todo el mes de agosto y luego de ahí para allá todo el año estamos miércoles, jueves y viernes. ¿Dónde estamos ubicados? Frente a la Alcaldía Municipal de Mexicanas. Pues para que vengan acá y vengan a degustar a los compatriotas que también vienen de otro país, ¿verdad? Que nos visiten y que prueben el buen producto. Nosotros decidimos también visitar un lugar que es parada obligatoria para quienes pasan por el municipio. Y este es el yucódromo, donde encontramos el platillo típico y característico del municipio de Mexicanos, la yuca. En este lugar, usted podrá disfrutar de este delicioso platillo en los diferentes establecimientos. Nosotros decidimos hacerlos en Carmencitas. Aquí encontramos yuca salcochada y yuca frita, con merienda, chicharrones y pescaditas. Vea cuánta delicia. El yucódromo está abierto todos los días, desde tempranas horas hasta las 8 de la noche. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el lugar donde estamos acá, que se llama yucódromo, tenemos 10 años para acá. Estaba donde era la alcaldía, viejita, le llamábamos nosotros, ¿verdad? Y ahora nos hicieron un lugar para lo que es el yucódromo. Personas que nos ven acá, a nuestras clientelas, les estamos invitando a que vengan a consumirnos. Y que el producto que le tenemos es fresco, y también le tenemos yuca con chicharrón, con merienda, con pescada. Puede ir solo frita, puede ir solo sacochada, puede ver lo que a ellos les guste. Aquí les esperamos. Aquí les esperamos. Y las fiestas patronales de mexicanos organizaron el pasado martes 14, con una noche de luces, dedicadas a su patrona, la Virgen de la Asunción. Para este es El Salvador, Brenda Granados.